Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a estar hablando de cómo cambió mi vida al salir de Venezuela. Voy a estar hablando de toda mi experiencia desde el momento en que tomé esa gran decisión de abandonar mi país. Y por supuesto que al hablar de todo esto, no me estoy refiriendo a mí como venezolano o no me estoy refiriendo a todos los venezolanos que abandonan día a día a Venezuela. Estoy hablando de todas las personas que abandonan a sus países de nacimiento. O sea, todas las personas que abandonamos nuestro país. Creo que pasamos por ese duro proceso de duelo y de adaptación al nuevo país al que vamos a vivir. Ya que nos acostumbramos a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestros amigos y nuestra familia. Y no es nada fácil abandonar toda una vida construida. Pero bueno, creo que es un gran paso que tomamos todos en pro de nuestro futuro y el de nuestra familia. Ya que día a día chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños, venezolanos toman esa gran decisión, agarran esa mochila llena de esperanzas, de ilusiones y dejamos atrás nuestra vida para emprender un nuevo futuro. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Sánchez. Y hace cinco años y medio atrás tomé esa gran decisión de dar ese gran paso. Abandonar atrás a mi familia, amigos y todo lo que había construido para enfocarme en nuevos proyectos para mi vida. Y en esta oportunidad era abandonar mi país. Y bueno, no fue nada fácil, ya que fueron muchos meses pensándolo para tomar esta gran decisión, ya que influían muchos factores. El primero, ¿cuál país iba a ser al que iba a ir? Dos, si iba a contar con los recursos suficientes para empezar esta nueva vida. Tres, una nueva cultura. Cuatro, no sabía cómo era la gente a ese otro país al que yo quería ir. Pero bueno, dejé atrás todos los miedos y decidí dar ese gran salto. Y bueno, di ese gran paso de salir a Colombia porque poseo la nacionalidad colombiana, ya que mi papá es colombiano y gracias a mi padre heredé la nacionalidad, por lo que me fue mucho más fácil empezar este nuevo camino en el país, hermano, en el país vecino. Y no fue nada fácil tomar la decisión, ya que venía cursando en Venezuela una carrera universitaria. Estudiaba administración de empresas y justamente cuando iba por la mitad de mi carrera, decidí irme a Colombia, por lo que abandoné mis estudios. Más allá de la carrera universitaria, pues contaba con un buen empleo. En una de, creo yo, que de las mejores empresas en Venezuela, ya que trabajaba en Empresas Polar. Entonces, de verdad que creo que fue difícil dejar mi trabajo, dejar la universidad, dejar a mi familia, dejar a mis amigos. Así que tomé la decisión de emprender un nuevo rumbo, pero siempre claro de lo que quería para mi vida, que era salir adelante y ayudar a mi familia en Venezuela. Inicialmente me fui para la ciudad de Medellín, ciudad de la eterna primavera. La verdad, yo súper contento, porque, wow, era para mí algo totalmente nuevo. En donde me acuerdo que el primer día en el que llegué a Colombia, fui a un supermercado en Medellín y yo súper feliz, porque veía los pasillos llenos de mercado, llenos de los alimentos básicos. De verdad que me sentía feliz y a la vez triste. ¿Por qué? Triste porque atrás había quedado mi familia. Y pensar de que yo ahí iba a estar bien y mi familia en Venezuela iba a estar padeciendo, en encontrar los alimentos, en salir adelante día a día, pues es algo que creo con lo que cargamos muchas personas cuando salimos de nuestra tierra y dejamos atrás a nuestra familia. Pues no es nada fácil comerte un buen plato de comida y pensar en tu familia y pensar en que, wow, ¿será que mi familia está comiendo? ¿Será que mi familia está bien? De verdad que es algo bastante triste. Sí, así empezó todo. Así empezó mi nueva vida fuera de Venezuela. Empecé viviendo en Medellín, Colombia, en donde considero que en cada uno y por cada uno de los países que he pasado, Dios me ha puesto ángeles. De verdad que considero que me ha bendecido de una manera grande, en donde cada una de las personas que abandona su país tiene una experiencia diferente. En donde a muchas personas les va bien y a otras no les va muy bien. Pero yo considero que, gracias a Dios, me ha ido de maravilla. Me acuerdo que antes de salir de Venezuela compré el pasaje. Con mucho sacrificio, con mucho trabajo y ahorros, pues logré reunir el pasaje aéreo, ya que la primera vez que salí de Venezuela, salí, gracias a Dios, por avión. Y con mucho sacrificio, ahorrando mucho, logré comprar mi boleto, en donde no contaba con una suficiente bolsa de viaje para poder llegar y sobrevivir unas buenas semanas o unos buenos meses. Por lo que mi liquidación o arreglo de mis prestaciones de servicios de la empresa en donde trabajaba, que ahí duré trabajando tres años en Empresas Polar, bueno, toda esta liquidación lo que hice fue comprar muchos productos, me acuerdo, compré muchos productos venezolanos, golosinas, recuerditos, prendas alusivas a Venezuela y dije nada, ya que no cuento con una buena bolsa de viaje, llevo todo esto y como la comunidad de venezolanos en Medellín es grande, pues yo decía esto y este era mi pensamiento, dije nada, me meteré en los grupos de venezolanos en Medellín y ahí iré publicando todo lo que lleve y con esto me iré ayudando para poder sobrevivir, para poder subsistir y hasta que consiga un empleo y ya saldré adelante. Yo sé que no estaré solo y así lo hice, me acuerdo que llevé una maleta, o sea, una maleta grande de esas de 23 kilos llena de puras cosas venezolanas para vender a la comunidad que radicaba en Medellín y la comunidad venezolana. Embarqué el avión, primera vez que embarcaba en un avión de verdad que estaba nervioso, pero feliz, o sea, eran muchos sentimientos que pasaban por mi corazón, por mi cabeza, dejaba atrás a mi mamá, a mis hermanos, dejaba atrás todo. Mi carrera universitaria pues me hacía mucha ilusión terminar mi carrera universitaria, ser licenciado en administración de empresas, era toda esa mezcla de sentimientos, pero una vez que llegué a Colombia ya como que me centré en qué era lo que quería para mi vida, en qué atrás haya quedado todo lo que había hecho y tenía que pensar en nuevas cosas que me ayudaran en el futuro. Y súper feliz porque ya que poseía la nacionalidad colombiana, pasaron dos semanas para que consiguiera un empleo, pero antes de conseguir este empleo me acuerdo que publiqué en muchos grupos de Facebook, de venezolanos de Medellín y comencé a publicar en estos grupos y eso me ayudó bastante ya que muchas personas lo hacían porque querían probar los productos de Venezuela porque lo extrañaban, otras personas lo hacían por ayudar y es bonito el acto de querer ayudar a un compatriota tuyo y eso me daba ánimos para salir adelante ya que esa era mi bolsa de viaje y lo que yo vendía de esas cosas me ayudaba para poder vivir el día a día y algo también que me gustó mucho es que en esos grupos hubo una persona, un miembro que publicó que había una feria colombo-venezolana en Medellín en donde iban a estar alquilando los stands para los que quisieran ir a vender cualquier cosa de Venezuela pues eran invitados a inscribirse y registrarse para reservar el puesto que se podía alquilar entre una persona o entre dos personas y eso también me gustó mucho porque me puse de acuerdo con otra muchacha y entre los dos alquilamos un stand me acuerdo que ese día llevé todos los productos venezolanos adicionalmente a eso hice también chicha venezolana y antes del día del evento yo publiqué en todos los grupos no olviden pasarse por la feria colombo-venezolana estaré presente estaré llevando productos venezolanos y chicha venezolana eso creo que me ayudó bastante ya que todo el mundo decía pucha quiero chicha venezolana la extraño que esto y que aquello y bueno eso también me ayudó muchísimo ya que creo que gracias a esa chicha venezolana que hice en casa con mucho amor y cariño para venderla ese día creo que me sacó las patas del barro o sea me ayudó muchísimo creo que vendí más chicha venezolana que los propios productos que yo había traído de Venezuela recuerdo que el primer día la feria duraba tres días me acuerdo que el primer día fue malo el segundo día regular pero el tercer día fue viernes sábado y domingo y el día domingo estuvo la feria a explotar me fue súper bien me acuerdo que hice en esos tres días hice casi que un mes de alquiler de una habitación en Colombia por lo que me ayudó bastante porque wow era mucho dinero me acuerdo que hice casi 500 mil pesos colombianos y yo me sentía súper feliz y eso me daba el impulso me daba la motivación de salir adelante y decir si puedo si puedo dos semanas después de haber llegado de Venezuela a Colombia conseguí mi primer empleo mi primer empleo en Colombia fue como lavaplatos y aparte de lavar platos también ayudaba a la producción o hacía también de ayudar de cocina que era picar papas pelar picar hacer de todo y al momento del servicio ayudar a servir los platos que salían al salón que salía a la mesa o sea ayudaba a emplatar y bueno ese fue mi primer empleo en ese primer trabajo duré dos meses y medio pero algo bien también bien chévere que me sucedió es que un día antes de empezar a este restaurante me acuerdo que había un carro de estos carros móviles de empleo en donde había una feria de empleo fui a llevar mi currículum me acuerdo que duré como dos horas haciendo la fila para entregar dicho currículum para ver si me salía algún empleo me acuerdo que cuando fui a entregar mi hoja de vida el muchacho que estaba en el carro recibiendo las hojas de vida pega un grito y dice el SENA ha abierto convocatorias para hacer cursos de cocina y cursos de panadería y pastelería bueno antes de seguir el SENA es un servicio de formación integral para las personas colombianas es como que un instituto del estado en donde te preparan y te dan muchos cursos que puedes utilizar más adelante en cualquier área de tu trabajo y bueno yo me animé por hacer el curso de cocina este curso de cocina era tres meses de teoría tres meses de práctica y seis meses de pasantía estaba súper feliz porque no tenía un mes de haber llegado a Colombia y ya estaba trabajando ya estaba estudiando y bueno pasados los seis meses los tres meses de teoría los tres meses de práctica comencé mis pasantías en un hotel cinco estrellas me gustó mucho porque me dieron la oportunidad de hacer mis pasantías y lo bueno es que no hice estas pasantías o estas prácticas como pasante sino que me contrataron como empleado por lo que a mí me beneficiaba porque me pagaban al 100% entonces mi primera experiencia en un lugar grande fue en un hotel cinco estrellas me gustó mucho y bueno estudiando en el SENA en este centro de formación ahí me hablaban maravillas del Perú me decían que el Perú era hermoso que tenía una gastronomía impresionante que era amplia en donde había muchas variedades de platos y de verdad que eso me creo que me sembraron como que ese bichito o me colocaron ese mosquito en donde despertó en mí el interés por conocer el Perú entonces pasado casi dos años tomé la decisión de irme al Perú bueno en Colombia no me fue para nada mal pero había investigado y descubrí que en Perú se podía ahorrar más que en Colombia entonces creo que también por eso decidí dar este segundo gran paso y bueno tomé la decisión me fui para Perú recuerdo que mi viaje de Colombia a Perú ya no fue por avión fue por tierra fue un viaje sin mal no recuerdo de tres o cuatro días tres o cuatro días en donde el bus siempre estaba rodando 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 de verdad que yo iba con mucha alegría emoción yo dije wow Perú Perú el lugar de la mejor comida del mundo y así fue como sucedió todo llegué a Lima y algo muy pero muy bueno que también me beneficiaba de tener mi cédula colombiana o de tener esta doble nacionalidad investigando pues descubrí que Perú y Colombia tienen un acuerdo llamado el acuerdo Mercosur y con este acuerdo Mercosur me permitió solicitar en Perú mi carnet de extranjería y tres meses después ya tenía mi carnet de extranjería en mano una semana después de haber llegado al Perú me acuerdo que yo al Perú llegué un día jueves para el día lunes de la semana siguiente o sea habían pasado como cuatro días yo ya estaba trabajando de verdad que por todos los lugares que he pasado me he sentido muy bendecido y afortunado entonces no tenía una semana de haber llegado ya tenía trabajo trabajé en un restaurante como ayudante de cocina y bueno en este primer trabajo duré mucho duré una semana porque me quedaba un poco retirado un poco lejos de casa entonces conseguí un empleo que me beneficiaba me beneficiaba por el hecho en este segundo empleo que había encontrado en Perú porque me quedaba cerca de casa y era un hotel era más grande era más bonito y bueno ya empecé ahí mi segundo trabajo en donde trabajé como ayudante de cocina más que todo cuento mi experiencia para que miren por todo lo que he pasado y por todo lo que tiene que pasar una persona cuando abandona su país en este segundo trabajo hacía de ayudante de cocina hacía de mesero y me sentía súper contento porque aparte de trabajar me daban desayuno y almuerzo y eso me ayudaba económicamente porque me ahorraba algunos soles y ya me sentí súper feliz en este trabajo me acuerdo que duré casi cuatro meses una vez que obtuve mi carnet de extranjería peruano ya me sirvió para buscar un empleo en otro lugar en donde me dieran contrato pero en este segundo restaurante en el que trabajé me dieron la oportunidad de trabajar dos turnos corridos considero que si tenemos las ganas y queremos salir adelante no importa cuántas horas trabajemos no importa si descansamos no importa si no descansamos lo que importa es que nos pagan muy bien y eso creo que es lo que nos da la motivación para hacer las cosas con amor me dieron la oportunidad de trabajar dos turnos por lo que yo trabajaba de seis de la mañana a diez de la noche entonces así duré trabajando no trabajé mucho en ese turno porque después se eliminaron el segundo turno así que bueno trabajé con ellos hasta donde me lo permitieron pero fueron alrededor de tres meses este tiempo fue suficiente para ahorrar dinero ya que ahorraba dinero porque ellos me daban desayuno y almuerzo y esto me sirvió para traerme de Venezuela a Perú a tres hermanos y a mi madre hago esta pequeña acotación y es que yo soy el hermano mayor de cinco o sea somos seis perdón somos seis hermanos y yo soy el mayor de seis y bueno me traje a tres hermanos míos de Venezuela a Perú y también me traje a mi madre mi madre un año después de estar viviendo en Perú se regresó a Venezuela porque en Venezuela estaban mis hermanitos más pequeños pero bueno doy gracias al Perú porque me permitió salir adelante me permitió sacar a mi familia de Venezuela y por todos los lugares que he pasado Dios me ha puesto ángeles y por eso digo que siempre siempre me he sentido agradecido bendecido y afortunado creo que no todas las personas cuentan con la misma suerte que yo he contado quizás otros corren con mayor suerte que yo quizás otros no corren con tanta suerte pero yo considero que me ha ido muy bien me acuerdo que primero saqué de Venezuela a un hermano después saqué a mi madre cuando mi madre viene de Venezuela a Perú ella me trae muchas cosas y productos venezolanos y cuando mi mamá llega a Perú me da todo esto yo le tomo una foto y en esta foto que tomo la posteo en los grupos de venezolanos en Perú colocó que rico que te traigan todos estos productos venezolanos pero no hay nada más bonito y grato que te lo traiga tu propia madre y esto fue lo que dio inicio a que yo grabara mi primer video ¿por qué? porque cuando yo posteé esta foto en Facebook todos los venezolanos que estaban en Venezuela comenzaron a preguntarme y los venezolanos que estaban en Perú oye ¿cómo hizo tu madre para venirse a Perú? ¿se vino por avión? ¿se vino por tierra? ¿cuánto gastó en pasaje? ¿cómo fue el proceso? y fueron muchas las preguntas y de ahí nació mi primer video que para las personas que han visto mis videos desde el principio y desde el inicio saben que todos estos videos yo los tenía en mi primer canal que me lo eliminaron porque yo no podré ser famoso no podré ser el gran influencer pero siempre a lo largo del tiempo y por medio de mis contenidos me he ganado muchos enemigos así que todos estos videos que tenía en mi primer canal ese canal me lo eliminó un hacker o un hater bueno eso quedó en el pasado eso es otra historia aparte que si quieren saberla pueden irse al primer video voy a dejar por aquí una sugerencia de ese video en donde cuento la historia voy a dejar el enlace de ese video en la descripción de acá de este video que estás viendo pero eso es otra historia que pueden verla para que les sirva también de reflexión pero bueno en fin en ese primer video de ese otro canal que yo tenía hice este primer video que se llamaba como salir de Venezuela y en ese primer video respondí a todas las preguntas que me habían hecho en la foto que yo había publicado en el grupo de venezolanos en Perú y bueno de ahí nace mi primer video de ahí nace mi canal fue de verdad que el apoyo grande que tuve de la comunidad venezolana en Venezuela venezolana en Perú y peruanos en Perú y en el mundo de verdad que me sentí bastante querido bastante apoyado y apreciado todo esto me ayudó a descubrir el mundo de YouTube ya que yo no sabía nada ya que también era muy tímido no me desenvolvía muy bien ante las cámaras y me pegaba me pegaba y de verdad que todo este camino y este proceso ha sido una bonita experiencia una bonita enseñanza en Perú me fue muy bien duré viviendo casi casi tres años creo que me faltó una semana para cumplir los tres años en Perú yo ya tenía mi residencia permanente hasta que se me presentó la oportunidad de venirme a vivir a París a Francia y bueno ahí empecé otra nueva etapa en mi vida otro nuevo rumbo en donde era una nueva prueba en donde había muchas culturas en un solo país un nuevo idioma el cambio horario o sea eran muchas cosas pero de verdad que estoy muy feliz y salir de Venezuela de verdad que cambió mi vida para bien en donde he pasado momentos buenos momentos amargos momentos agradables y muy felices en donde siempre pero siempre y cada vez que me levanto doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado de verdad que me ha ido muy pero muy bien pese a las cosas desagradables que me han pasado que no han sido muchas considero que lo más desagradable que me pasó al salir de Venezuela fue que me eliminaran mi canal de YouTube considero que eso fue una amarga experiencia pero si te caes una vez o si me caigo una vez puedo levantarme limpiarme las rodillas y seguir adelante creo que eso es lo que nos ayuda y nos define como seres humanos tenemos que ser luchadores guerreros siempre con la frente en alto y demostrarle a todo el mundo que si podemos después de haber salido del Perú lloré lloré cuando salí del Perú que si quieres ver también ese video cuando salí del Perú por aquí te voy a dejar una sugerencia de ese video cuando abandoné el Perú es un video bastante emotivo y por aquí en la descripción de este video también te voy a dejar el enlace de ese gran y emotivo día ¿por qué salí del Perú? bueno porque se me presentó la oportunidad donde me habían dado una visa de trabajo en Francia y yo feliz con muchos miedos nuevamente regresaron todos esos sentimientos mezclados y ha sido una experiencia muy bonita desde el momento en que abandoné Venezuela pude graduarme fuera de mi país como técnico de cocina he trabajado de muchas cosas llegué a Francia gracias a uno de mis suscriptores peruanos radicados en Francia y fue que él me habló de una visa que da el gobierno francés para los países de Colombia Chile Argentina Buenos Aires Canadá México bueno esto es un acuerdo que da Francia a los países que acabo de mencionar en realidad son 14 países que se ven beneficiados para esta visa de trabajo si quieres también ver ese video en el que hablo de esas visas por aquí te voy a dejar la sugerencia y en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo gracias a ese suscriptor y que hoy en día es un muy y gran amigo peruano gracias a él que él me dijo oye chamo porque no te vienes a Francia por aquí te puede ir mejor mira que tú que tienes la nacionalidad colombiana puedes aplicar a esta visa de trabajo y bueno gracias a él fue que me di cuenta de esta visa y gracias a él estoy aquí con el tiempo este suscriptor se convirtió en una persona muy pero muy querida e importante en mi vida es un gran amigo y bueno gracias a él estoy donde estoy él fue el que me recibió en Francia estuvimos en pleno confinamiento juntos casi que después de un año ya he abandonado Francia y en estos momentos me encuentro en Barcelona España en donde más adelante estaré grabando muchos videos hablando de mi nueva vida en España y muchas cosas que quiero compartir con todos ustedes más que todo quería compartir esta experiencia y que sirva de ayuda a muchas personas en donde creo que no tenemos límites y muchas veces las barreras no las ponemos nosotros mismos muchas veces esas barreras son mentales pero si rompemos esas barreras podemos llegar a donde nosotros queramos y bueno mis amigos espero que les haya gustado mucho este video si es así los invito a suscribirse a este canal dar me gusta a este video y estén pendiente al resto de contenido que estaré publicando más adelante no olviden también seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar en la descripción de este video Instagram Twitter y Facebook y bueno mis amigos espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video chao chau 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 ¡Gracias!